El Combo Colombia No me he podido acostumbrar a esta terrible soledad Es un vacío sin final que me sorprende al despertar Yo quiero estar cerca de ti para volver a sonreír He comprobado que eres tú el hombre que me hace feliz Por un descuido se ha ido lo más grande que hubo en mí Vivo en un mundo perdido, sin calma, sin rumbo, sin luz Cada minuto que pasa es un año para mí No me conformo con nada, solo feliz me haces tú ¿Qué puedo hacer para sentir tu piel, tus manos, tu calor? Y bailar juntos la canción que se parece tanto a ti Quisiera volver a vivir aquella dulce sensación Que solo tú me haces sentir cuando jugamos al amor Te amo preciosa Solo tú me haces feliz ¡Gracias! 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 Quiero decirte que te amo Profundamente Profundamente Temo que me hayas olvidado Que no me pienses Quisiera otra oportunidad Y te asegures de mi amor Y te des cuenta que mi error Me lo puedes perdonar No me he podido acostumbrar A esta terrible soledad Es un vacío sin final Que me sorprende al despertar Por un descuido se ha ido lo más grande que hubo en mí Vivo en un mundo perdido Sin calma Sin calma, sin rumbo, sin luz Cada minuto que pasa es un año para mí No me conformo con nada Solo feliz me haces tú Yo quiero estar cerca de ti Para volver a sonreír Y bailar juntos una canción Que se parece tanto a ti Quisiera volver a vivir Aquella dulce sensación Que solo tú me haces sentir Cuando jugamos al amor No me conformo con nada No me he podido acostumbrar A esta terrible soledad Es un vacío sin final Que me sorprende al despertar Yo quiero estar cerca de ti Para volver a sonreír He comprobado que eres tú El hombre que me hace feliz No me he podido acostumbrar A esta terrible soledad A esta terrible soledad Es un vacío sin final Que me sorprende al despertar Yo quiero estar cerca de ti Para volver a sonreír He comprobado que eres tú El hombre que me hace feliz No me he podido acostumbrar No me he podido acostumbrar